¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en Emily Wants to Play, episodio número 1. Después del megafail del episodio anterior, que en algún momento os subiré el minuto de capítulo que queda, porque yo me pensaba, como no quiero mirar los vídeos de miedo ni los juegos de miedo para no hacerme spoiler y que todas mis reacciones sean totalmente auténticas para vosotros, no sabía que el juego que subí, el de Notes of Obsession, en realidad solo duraba 20 minutos. Pensaba que era más largo, pensaba que podíamos hacer una serie, así que terminé el capítulo de la semana pasada del sábado, justo cuando quedaba un minuto de serie. Así que bueno, subiré ese minuto para que veáis el final en algún momento. Y vamos a empezar con este nuevo juego que me da miedo, ¿vale? No puedo ni continuar, todavía no lo he abierto, lo único que sé es que va de muñecos, porque lo estoy viendo ahí o algo así. No tengo ni idea, Emily quiere jugar, pues vamos a jugar. Tengo miedo. Creo que es de Screamers, en plan sustitos así en plan hola que hace y poco más. Así que vamos a ver. Hola, su pizza está aquí. Vale, correcto. Creo que este tiene mucha sensibilidad, voy a bajarlo un poco. ¿Por qué querría yo apagar la luz? Vale, no sé cuál es el objetivo de este juego, ¿vale? Por lo visto soy un repartidor de pizza. Vale, no sé, no sé por qué querría yo apagar la luz, no sé por qué. Vale, ¿me puedo agachar? No, ¿puedo correr? Vale, se ha abierto esta puerta de aquí al lado. No me gusta, no quiero... Vale, o sea, las puertas de la casa se van abriendo en plan de ven por aquí, ven por aquí. ¿La he abierto, loco? Si visteis el tag de 50 cosas sobre mí, que subí el día de mi cumpleaños el viernes pasado, dije que había tenido muchas experiencias paranormales. Leyendo en los comentarios vi que muchos me pedís un blog de experiencias paranormales, probablemente lo haga. Pues os adelanto ya, algunas de mis experiencias paranormales tienen que ver con muñecos, así que me ponen muy nerviosa. Y no me gusta. Mira, un pantallazo azul. ¡No, no quiero! Vale, es un armario. No, 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 ya, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, vámonos, 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 vámonos. Vale, he pulsado la E en plan porque yo qué sé, suele ser el botón para interactuar y tal. ¿En serio? ¿En serio? O sea, no, no. ¿Ali? Es un váter. Parece que se ha roto el espejo. No, 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 no puedo, no puedo con los muñecos, no puedo, vámonos, huyamos. No, me gusta, no, me estoy riendo de los nervios, te lo juro por mi madre. No, no, tío, no, tío, no. Me cago en tu madre a tu huerta, chaval. Ya no está el muñeco. No, no, tío, 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 no quiero jugar. Porque hay tantas sombras En este juego, tío Una Deja de vivir, ¿vale? ¿Qué pone ahí? Creo o pienso que ellos Quieren matarme ¿Quiénes son ellos? Los muñecos Voy a saltar por encima de la cama, mamá Que no, que no Que no ¿Qué pone? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha sido esa escena random? Ah, pone, yo solo quiero jugar Y una galleta sonriente ¿Por qué ha salido? ¿Por qué ha salido la escena del reloj? No entiendo ¿Qué ha sido eso? Me he quedado inconsciente Soy gilipollas O sea, si te crees de verdad Que me voy a meter ahí Estás flipando ¿Mamá? No Ahí había una muñeca Y ya no está No, tío No, 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 no No, 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 no No Habéis oído eso, ¿no? Pero por qué tan gratuito Me he matado No entiendo nada ¿Por qué me he matado? Iba a decir Iba a decir ¿Habéis oído eso De que no hay nada más bonito Que la risa de un bebé? Excepto si son las 3 de la mañana Y no hay ningún bebé en tu casa O sea, que tú no tienes bebés Sin embargo, suena da igual Vale, me ha matado Eso es que me ha matado ¿Y qué hago con mi vida? Son las 12 de la noche Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Qué está pasando, güey? Se oye muy alto Si se apaga No veo absolutamente nada Loco, no quiero No quiero ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? No la mires Estoy jugando al pollito inglés Ay, madre Ay, madre Vale, no, no la miro No la miro Vale, una luz Una luz Ya Está ahí detrás ¿Qué hago? Yo no sé No No No, 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 no ¿Qué? ¿Ahora qué? En serio Tengo la piel de gallina Me cago en la leche Pero por aquí Yo ya he pasado No entiendo No entiendo el juego No entiendo el juego No entiendo el juego ¿Qué tengo que hacer para no morir todo el rato? Vale, vamos a dar otro intento Pero no sé Pero no sé ¿Qué tengo que hacer? O sea, cuando la tipa ¿Esto qué significa? Vale ¿Ahora qué? Look Ahí va Que te Que puedo Calla Que puedo hacer zoom Y que puedo coger una linterna Si tengo una Ahora me entero Vale, vale Vale Pero ¿esto por qué está apagado? Luz Luces Luces Vale Luz Luces Luces Vale Vamos a seguir El camino ¿Vale? De la historia De la Vale Creo que me quieren matar ¿Vale? Hay algo ¿Qué es eso, güey? ¿Sale como un marco? ¿Lo veis? En las esquinas Como si fuera Un encuadre O algo así ¿Eso qué es? No 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 entiendo Es que Es que Es que cuando me pongo nerviosa Me callo ¿No? Pero me estaba dando cuenta De una cosa Esa lámpara Está Su madre Su madre Su madre Su madre Su madre Su madre La tuerta La tuerta Su madre ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? No, no, no No, no, no Me cago en su madre ¿Dónde está la luz? No, no, no No, no, no No Me mata Me mata, me mata Me mata La hija de su madre Me mata La hija de su madre Me mata No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? No quiero jugar Vale, pero si voy huyendo de ella O sea, estoy sudando como una cerda Si voy huyendo de ella Como un animal ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde de todo? ¿Hacia dónde? No puede ser No puedo con mi vida No puedo con mi vida O sea Vamos a hacer otro intento Y vamos a ser más rápidos todavía Lo del papelito tiene que ser Que calor tengo Por el amor a una madre Lo del papelito tiene que ser algo Tiene que ser una pista Tiene que ser algo No sé muy bien qué De todas formas Cuando termine el episodio Por favor dejármelo en los comentarios Que tengo que hacer con mi vida Porque no lo sé Vale Voy como alma que lleva el diablo Esto porque está torcido ¿Esto qué significa? Vale Cuatro esquinas Me cago en tu madre en la tuerta Pero pero Algo he hecho Algo he hecho Algo he hecho con eso Pero lo que no entiendo Es por qué estoy muriendo sin parar A lo mejor es porque El armario ese que tengo delante Está totalmente oscuro Y es por eso Bueno, el armario Yo he deducido que es un armario ¿Es un armario? ¿Hemos visto que es un armario? ¿Por qué he dicho armario? He llegado a meterme dentro No lo sé Vamos de cara Vamos de cara Vamos de cara Vamos de cara Vim, 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 vim Vim, 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 vim ¿Qué era eso? ¡No, no, no! ¡No! Me quedo encerrada ¿Qué dices? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? No sé qué he hecho No sé dónde me he metido O sea, no era un armario Era un sótano ¿Qué es esto? Era una grabación Vale Pero no entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Voy corriendo A lo loco A lo loco Hasta que vosotros me expliquéis ¿Qué tengo que hacer? Porque es que tampoco quiero ver Ningún vídeo Ni ninguna guía Ni nada Para no hacerme spoiler Así que Voy a hacer un último intento En plan Como alma que se lleva al diablo Corre como el viento Corre como el viento Corre como el viento Vale, ¿y ahora qué? Corre como el viento Corre como el viento Corre, corre Perra, perra Bitch 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 ¿Qué estás contándome? Locor Vale, pero es que no veo nada ¿Ahora qué hago con mi vida? Porque si vosotros Estáis viendo algo Vamos Os doy un aplauso Eso es que me va a matar Pero es que no veo nada O sea, no veo nada Mirala Perra Y qué hago con mi vida Vale, a lo mejor Será que me he metido aquí ¿A qué? Vale, estas son las escaleras Para volver Pero está cerrado Vale Me va a pegar un susto Y me va a matar Será que quizás Tenía que haber cogido una linterna O algo en alguna parte No me estoy mintiendo De nada De nada De nada Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Dejadme en los comentarios Por el amor de Dios ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Porque es que no sé Lo que tengo que hacer No sé por qué me mata Todo el rato No sé cómo la tengo que evitar No sé qué tengo que hacer Con mi vida O sea, estoy totalmente confusa Así que dejadme en los comentarios Vuestros consejos Porque siempre me ayudáis Con toda esta clase de juegos Y bueno He gritado Pero muchísimo Así que Lo vamos a dejar aquí Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo